Ante la renuncia a la mesa de Quito como jefe negociador del gobierno nacional con el ELN Juan Camilo Restrepo, Enlace Noticias consultó con credo sobre el momento que vive el proceso de paz con el grupo Alzado en Armas. Pues el hombre tendrá sus motivos por haber renunciado a la mesa de negociación, pero el movimiento social, las organizaciones sociales van a la redundancia. Estamos de una manera favorables con el proceso de paz que se lleva en Quito. Vemos la muestra y la voluntad política que ha tenido el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno nacional. En generar ese cese al fuego bilateral, eso es una muestra clara de que el proceso de paz va por buen camino. Tendrá sus razones, sus explicaciones que ahora en su momento y pues creemos que el proceso de paz puede avanzar y puede generar un final satisfactorio para todas y todos. Para el secretario de esta corporación es de destacar como en la mesa de La Habana el jefe negociador Humberto de la Calle nunca declinó a su responsabilidad. Son dos contextos diferentes. Pues resaltar que la negociación con el ELN ha tenido algunas situaciones altibajos, igual que como La Habana. La diferencia de La Habana fueron discusiones duras y que le dio paso a ese proceso de diálogo. De una manera es esa muestra de que las FARC y el gobierno se sentaran motiva a los otros actores armados que es la necesidad de llegar a ese fin del conflicto. Vuelvo y le digo, entendemos de pronto que tendrá sus motivos y sus explicaciones dará en su momento, pero somos creyentes de que ese proceso puede madurar y puede tener un buen futuro. A pesar de la crisis que suscita el retiro de Restrepo, Credos confía en que haya acuerdos de paz entre el gobierno nacional y el ELN.